Este es un trabajo desde el área de lengua, exclusivamente, a pesar de que yo recibí mucho apoyo de las compañeras de ciencias y de matemática. Este es un proyecto de lectura. Estamos trabajando este proyecto de acuerdo al Plan Nacional de Lectura que tiene la Nación. A principios de años, desde el Ministerio de Educación de la Nación, nos han enviado un material valiosísimo de lectura, libros que hemos utilizado todo el año, como vos decís, y en especial en este último tramo, donde se han privilegiado los libros de miedo, de suspenso, que es donde se ha trabajado mayormente. Hemos hecho un trabajo precioso con los chicos, desde personajes que nos inspiran miedo, que nos dan miedo, y a partir de ahí, con un libro que se llama Frasco Gitano, que está en la biblioteca de la Nación, que ha mandado la Nación, pudimos armar diferentes cuentos, y esos cuentos los chicos lo han pasado en computadoras, lo han hecho colage, lo han presentado, la lectura de los mismos para sus compañeros, y están expuestos en las galerías de la escuela para que todos los chicos de la escuela, incluso los padres que vienen, puedan leerlos y puedan observarlos, que están maravillosos. Claro. El género de terror, imagino que los atrapa muchísimo en esta edad, ¿no? Es lo que más les gusta. Les encanta, y cuando yo he pedido figuras que les den miedo, me imaginé la bruja, me imaginé el fantasma, pero no, mucho más allá, porque buscaron personajes de películas, esos bien siniestros, y bueno, realmente se engancharon con esta propuesta, que continuó con la jornada de lectura, que fue organizada institucionalmente. Bueno, todas estas actividades fueron realizadas, pero como broche de oro, era tratar de trabajar algo de lectura hacia la comunidad, extensivo a la comunidad. Entonces, como siempre, trabajo mucho con la biblioteca popular, hablamos con Marta Gozo, y un día estuvimos bastante tiempo charlando a ver qué actividades podíamos hacer como cierre. Entonces, ella me propuso que podamos armar entre todos un cuento de terror para poder sonorizar. Entonces, ella un día vino, los chicos necesitaron ideas de los lugares que podían estar, de los personajes que podían aparecer, incluso de las situaciones que se podían vivir en una determinada casa. Bueno, Marta tomó nota de todo esto que le dijeron los chicos, y pudo armar un cuento. Entonces, con el cuento armado, ya ahí nos dedicamos nosotros a escucharlo de nuevo, a ver qué diálogos había, qué ruidos aparecían, con qué materiales podíamos hacer esos ruidos. Y bueno, una vez que tuvimos todo preparado, vino Franco Citroni, que nos ayudó en la parte técnica, grabó todos los ruidos, los diálogos, y bueno, después editó todo.